La melodía era tan memorable y tan perfecta para ese tipo de temas que se necesitaba, un himno, ¿no? Que luego, con las palabras y la ayuda del Arnold Richie, pues, se consolidó. Pero la melodía era una cosa impresionante. Y eso fue algo que Michael dice que él se despertó una mañana y lo primero que hizo es darle gracias a Dios por haberle proporcionado una melodía tan simple, pero tan memorable y tan poderosa. Y se empezó a construir ahora lo que sería la letra. Y hicimos unos demos donde cantaba Laino y cantaba Michael Jackson en diferentes partes. Y ahí se empezó luego a diseñar quién serían los intérpretes